Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal. Ya sabes que soy Carmen Manga y esto es Curly Manga. Hoy vamos a hablar de los productos Garnier, de dos productos Garnier que a mí me fascinan, que estoy encantada con ellos. Así que si queréis seguir viendo más y saber el por qué me fascina, me enloquece, sueño con estos productos de Garnier, seguir viendo este vídeo. Y ya estamos aquí. Bueno, esto de ser una fan de Garnier me viene desde muy joventita, porque yo claro, me acuerdo antes de que era el segundo que pudiera yo comprar productos, si tuviera yo, así que ya te pudiera comprar productos para el cabello natural, que fueran especiales para mí y tal, o para la piel. O sea, todo esto ahora que podemos hacer antes no lo podíamos hacer. Entonces yo siempre iba por los supermercados buscando productos que me fueran irme bien a mi piel, sabes, que no me editaran la piel, que no me la secaran. Y yo después de mirar mucho siempre al final, un día me acuerdo que tuve un producto Garnier, que fue el primer limpiador que yo tuve, y me quedé fascinada porque la verdad es que fue muy bueno y desde entonces utilizo muchos productos Garnier. Entonces, ¿por qué Garnier? Porque Garnier, o sea, cumple lo que dice. Así de sencillo. Cumple lo que dice. Es decir, si yo me compro un producto Garnier que me dicen que no me van a picar los ojos, no me van a picar los ojos. Si yo me compro un producto Garnier que dice que vale, me va a quitar el maquillaje, me va a quitar el maquillaje, nunca me dan gato por liebre. ¿Ok? Entonces, por eso soy una fan de los productos Garnier. Y por eso hoy os voy a hablar de estos dos productos que yo utilicé muchísimo y del que yo estoy súper encantada de haberlos elegido. Entonces, vamos a empezar ya, rápido, ¿sí? ¿Vale? Mira. Gafitas. A ver, antes de seguir con esto, que es el del que vamos a hablar primero, no olvidéis suscribiros, darles a lo que es la campana para que se den todas las notificaciones y abonaros, o sea, suscribiros al canal y dedos arriba, ¿de acuerdo? Ok, voy a hablaros primero de este que es Garnier Skin Activity, es de té verde gel limpiador matificante, piel mixta, ¿ok? Porque yo tengo la piel mixta. Pues, la verdad es que yo estaba buscando lo que es un gel limpiador en el mercado, que fuera asequible para mi bolsillo, que me funcionara bien y que fuera natural, ¿ok? Entonces, yo encontré este a más o menos un 90% de ingredientes naturales, muy natural, ¿vale? De ingredientes naturales, que para mí es un 96%, lo cual está súper bien, ¿ok? Yo siempre voy buscando cosas naturales para mi piel, porque una piel bastante delicada, aunque la gente tiene ese concepto de que la piel negra es una piel tosca, pero es una piel, es como nuestro cabello, es que es súper delicado y cualquier cosa que tú le pongas que no sea para ti, o sea, ya tienes ya, o sea, contigo yo, que ya te has vendido, ya te has vendido, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos al Garnier, tebro limpio el gel matificante. ¿Por qué me gusta este gel, este gel de Garnier? Porque yo quería algo que fuera, primero, textura gel, que fuera ligero, que no tiene un olor muy desagradable o muy perfumado, pero que sobre todo que me hiciera, me echara un poquito, un poquito, y que me hiciera la espuma y me limpiara, y que me dejara la piel sin grasa y que me matificara, ¿de acuerdo? Para que no me salieran granitos ni nada, y este gel, no sé si lo podéis ver, a ver, aquí sí, espera, este gel lo hace, de verdad que este gel lo hace, este gel, cuando yo me limpio la cara, me matifica, utilizo mi, porque de hecho hace como dos meses que lo tengo, tres meses, pero es que fijar la cantidad que todavía me queda, porque es que es como un grano de arroz, o sea, y te cunde muchísimo, y luego no me pica en los ojos, después o me matifica, me deja la piel, pero aparte del mate, me la nota la piel como mucho más suave, y luego, por ejemplo, si tengo como pellejos o que se me ha resecado, también me los quita, ¿sabes? Me deja la piel súper lícita y súper bonita, ¿de acuerdo? Es verdad que después de ponerte esto, hay que ponerte siempre luego una hidratante, que eso es importante, pero de verdad que este, este limpiador con té verde, es uno de los mejores que yo he probado, que, o sea, desde hacía muchísimo tiempo, y eso, y luego el dosificador, el dosificador es que me encanta, porque es una cosa que tú haces así, ya está, no tienes que hacer absolutamente nada, o sea, Garnier, aquí has acertado, o sea, bravísimo. Ahora vamos a ir a por este, el skin, que es el esquemaquillador bifásico, ¿vale? Mira, lo que más me gusta de Garnier es que siempre tiene tamaños, tiene varios tamaños, y eso para mí me fascina, ¿por qué? Porque yo muchas veces, por ejemplo, ahora ya no viajo tanto, pero antes cuando viajaba, es que era horrible tener que llevar unos botes gigantescos, y yo decía, pero madre mía, es que esto no lo puedo pasar, o sea, esto, es que no lo puedo llevar tanto peso, ¿sabes? Y Garnier, pues ha encontrado, digamos, la, la, o sea, ha encontrado la idea ideal, o sea, ha encontrado como, voy a hacer botes pequeños para personas que viajan, o por lo que sea, que quieren tamaños chiquititos, ¿de acuerdo? Este es el bifásico que está fenomenal, lo que más me encanta es que no es muy graciento, porque hay otros que son bifásicos que, aunque los muevas así, es que se te caiga la piel como si hubiera puesto tocino, ¿sabes? Y a mí eso no me gusta, este, por ejemplo, me limpia súper bien la piel, me desmaquilla fenomenal los ojos, que para mí es muy importante, que yo tengo unos ojos súper sensibles, bueno, es que toda yo, yo tenía mi madre y me decía, es que yo era así como niña burbuja, ¿no? Toda yo, es que estoy súper sensible, entonces yo necesito cosas como estas, que me, o sea, mis ojos, por ejemplo, que son muy delicados, pues esto me ayuda muchísimo, me quita todo el maquillaje de verdad, o sea, lo de la pestaña, el rímel, ya quita las gafas, todo esto que te suele quedar por aquí, todo esto que se te queda metido, me lo quita perfectamente, y además que no me irrita los ojos, no hace que me piquen, no se me resecan, o sea, yo con mucha tranquilidad utilizo este garnier, incluso muchas veces cuando no, 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 o sea, se me ha terminado el desmaquillante para el rostro, para el labio, cojo un poquito de este, me doy un poquito de los labios, y también me ayuda a quitarlos, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que quitar estos productos de garnier, estoy súper encantada con ellos, voy a leerles un poquito, que dice, desmaquillante para ojos, elimina maquillajes waterproof también, es decir, que si te has comprado maquillaje waterproof, yo que voy a nadar a la piscina, pues me va fenomenal este, vale, ultra desmaquillante, densifica las pestañas, es decir, que también te ayuda a que las pestañas estén más densas, o que suave, con los ojos, no graso, suave, esto es súper importante, es lo que os he dicho, que yo no quiero un desmaquillante bifásico, que cuando me pongo en la cara, parece que me estoy poniendo ahí tocino, ¿sabes? Que no, el tocino de cielo para otras cosas, no para los ojos, entonces, en ese sentido, garnier, de verdad, que yo estoy súper contenta con ese desmaquillante de ojos, así que estos dos productos de garnier, estos dos productos de garnier, son como mi pan y mi mantequilla, mi pan y mi mantequilla, eso es mucho, o sea, imagínaros, o sea, son como Branjoli antes de Branjoli, pero siguen juntos, para mí, ¿sabes? Ya está. Así que espero no haber fallado, os los recomiendo, son estupendos, o sea, yo, me fascina, los amo, sueño con ellos, garnier, has aceptado, bravísimo. Y nada, así que eso es todo, darles a like, suscribiros, y un besito, y recordar que, de verdad, que si queréis hablar de cualquier tema, no dudéis en mandarme un email a curlimangegmail.com o dejar una reseña a lo que es en la página de YouTube o contactar en mis otras redes sociales porque estoy tan encantada de ayudarles vosotras. Y eso es todo por hoy. Un besito. Nos vemos en el próximo video. Probar esto, eh. Probar el gel limpiador, o sea, el gel limpiador de garnier, de té verde, y el bifásico para ojos, que es también para waterproof. Probarlo porque es que os van a fascinar. Chao. Chao.